Los alimentos que tomamos normalmente nos pensamos que son muy naturales, que surgieron así, de la manera que los vemos hoy, pero esto no es cierto. Si vemos muchos de los alimentos o frutas y demás que han estado a lo largo del tiempo, vemos una gran diferencia, vemos cómo hemos hecho una selección artificial para que tengan la apariencia que tienen hoy. Entonces, ¿se podría considerar que los alimentos naturales, entre comillas, los alimentos no transgénicos, se podrían considerar transgénicos también o productos de la biotecnología? A ver, transgénicos no podrían definirse, porque aquí es una cuestión legal, es una cuestión de la definición legal, pero sí, por supuesto, productos de la biotecnología, porque la biotecnología la empieza a utilizar el hombre en el neolítico, cuando empieza a seleccionar semillas para sembrar los cereales. Por lo tanto, sí, todo lo que comemos es un producto biotecnológico. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto, de la apariencia que tienen en su estado natural, los tomates o los plátanos? A ver, la mayoría, por no decir prácticamente todas las especies de plantas, animales, incluso de microorganismos domesticados, en algún momento han sido especies silvestres que el hombre ha ido seleccionando, ha ido cruzando o incluso ha ido mutando para que fueran más útiles al propósito que querían de ellas. El mejor ejemplo y el más visual son los perros. Los perros vienen de los lobos grises. Piensan todas las razas de perro. Esas razas en la naturaleza nunca podrían haber existido, ni un pastor alemán ni un chihuahua. De hecho, si existen razas de perros diferentes, es porque existen perros que van buscando determinados caracteres y van haciendo cruces para que se mantengan esos caracteres. Ya. Y también lo mismo pasa en el tomate. En una de tus charlas decías que el tomate silvestre, si lo comías, te lo comías solamente una vez, ¿no? Sí, porque los tomates son plantas del género en Solanum, igual que la patata, igual que la berenjena. Y ese género, en la naturaleza, acumula muchísimos productos tóxicos para defenderse de los predadores. La mayoría de los tomates silvestres son tóxicos, exacto, van cargaditos de alcaloides. Ya. Y nosotros hemos hecho ese proceso artificial de domesticarlos y... No, lo que hemos ido es seleccionando aquellas variedades que tenían menos componente tóxico y que tenían la fruta más grande. Ya.